¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar una receta fácil y rapidita. Vamos a preparar unos cheese dogs. Para preparar los cheese dogs necesitamos unos hot dogs, queso para sándwiches y unas plantillas para pastelillos. Esto es todo lo que necesitamos para preparar unos cheese dogs. Para preparar los cheese dogs lo primero que hicimos fue que hervimos los hot dogs. Ya estos hot dogs están hervidos. Ahora vamos a preparar el cheese dog. El cheese dog lo preparamos colocando aquí en la plantilla de pastelillos, colocamos un queso, colocamos el hot dog, colocamos el otro pedacito de queso. Recuerden que este queso es el queso para sándwich. Lo vamos a cerrar aquí, un ladito. Ahora vamos y cerramos el otro ladito, ¿verdad? Entonces ahora las puntitas las vamos a cerrar. Estiramos aquí un poquito, estiramos y cerramos esta puntita y ahora vamos para la otra. Vamos aquí, estiramos un poquito para cerrar. Así. Ahora lo que hacemos es que con un tenedor vamos a terminar de cerrar. Y apretamos aquí así suavecito, ¿ve? Y cerramos esa puntita y ahora vamos a cerrar la otra. Juntita con el tenedor. Y aquí tenemos nuestro cheese dog, ¿ve? Ahora echamos a freír los cheese dogs a fuego moderado hasta que estén doraditos. Y ya están listos los cheese dogs, ¿vieron que fácil y rápido es de preparar? Y es una fritura que sé que a todos les va a gustar. Bueno mis amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Lo preparamos con mucho cariño para ustedes. Recuerden darle manitas arriba, compartir este video con sus amistades y familiares. Y suscribirte a mi canal Leglimaria51. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.